¿Qué pasa? ¿Qué diablos haces? Escúchame. ¿Qué tienes detrás? Me salvó la vida. Apártate, nos encargaremos de ti en casa. No es uno de ellos, por favor. Abby, muévete. ¡Carajo, es solo un niño! Tienes tres segundos para alejarte de ese Scar. Uno. ¿Vas a dispararme? Dos. No me voy a mover. ¿Qué diablos? ¡Dipárenle! ¡No! ¡Que no sepren! Debemos irnos, Lev. Está muerta. Santo Dios, está muerta. Lev, vamos. ¡Fue tu maldita gente! ¡Ey, no son mi gente! Escúchame. Tendremos que luchar para salir, ¿sí? Necesito que nos muestres las lanchas. No dejaremos que nos detengan, ¿ok? Ok. Bien. Sígueme. Toma lo que puedas. Tengo poco a lo que me cuesta. No. Classificando. la tapaב�é eighteen no estoy muy encantado. La clase abasada es un немного de la altura, ¿eh? Pocampano. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¡Ya te tengo! ¿Sigues conmigo? Sí. Gracias. ¡ editable! Achece. Mataste a esos lobos. ¿No importa? ¿Por dónde? Gracias. Hay una estación de radio adelante. Tenemos que atravesarla. ¿Qué tan lejos está esto? ese refugio de aquí. Aún falta camino. Leo, tráeme la escalera. Aquí. Bien, veamos. Bien, veamos. Bien, veamos. Por aquí. ¡Santo Dios! ¿Ese es el refugio? Sí, lo que queda de él. Lev, ¿dónde están las lanchas? En los muelles, pasando el fuego. Será mejor que bajemos antes de que se vayan, ¿cierto? Sí. No moriremos en esta isla. Lo sé. Baquemos hasta ahí. No moriremos en esta isla. ¿A dónde vamos? Sigue en los puentes de piedra. Bien. Sígueme. Acabemos con ellos. No moriremos en esta isla. No moriremos en esta isla. No moriremos en esta isla. Un restaurante. ¡En marcha! Se están matando entre sí. No moriremos en esta grande sección. No caes en esta isla por. Practica en la baguja, ¿¡me saca nunca! ¡Por favor! ¡כá! ¡Suscríbete! 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 ¡No hay que acabar con ellas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los atrapa! ¡No! 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 No veo a nadie. ¡No bajes la guardia! ¡Abi! ¡Puedo buscar el caballo! ¡Lev, vamos! ¿Sabes montar? Más o menos ¡Sujétate! ¡Arre! ¡Abajo! ¡Abi, se trata! ¡Sigue guiándome! ¡Adelante! ¡Aquí vamos! ¡Matan John! ¡No! ¡Lanzado a mí! ¡No! ¡No vi! ¡Mántala! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aguarda! ¡Aguarda! ¡Vamos a lograrlo! ¿Dónde están los bueyes? ¡Pasando la colina! ¡Hay ingenieros! ¡Cúbranos! ¡Aguarda! ¡Dios! ¡Aguarda! ¡Leg! ¡El caballo! ¡No podemos parar! ¡Por ahí! ¡Los muelles! Bien. Tenemos que salir de aquí. ¡Abi, por aquí! ¡Vamos! ¡Que no quede ningún ingeniero! ¡Abi, tiene! ¡No! ¡Faldición! ¡No! ¡Faldición! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Esta es la pilota! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos a destruirlo! ¡Faldita, Sveo! ¡Monstruos! 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 ¡Elimítenlos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Abby! ¡Vamos, Abby! ¡Vamos! 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 ¡Adi! ¡Estoy bien! ¡Vamos! ¡Less! ¡Súmete! ¡Eres una maldita desgracia! ¡Te maldigo! ¡Eres una maldita desgracia! ¡Adi! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Ándiga! ¡Suscríbete! ¡Maldita sea! ¿Estás bien? Sí. ¡Tengo una! ¡Suscríbete! ¡Empúchame! ¡Suscríbete! 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 No, no, no Toma Toma Alev Salgamos de la lluvia Sí Sí ¿Qué rayos? Esa es Detrás de mí Sí 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 Ok. Con cuidado. Con cuidado. ¡No! Abby... ¡No! 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 ¿Qué hacemos cuando lo encontremos? Ok. Toma la escalera. ¿Listo? ¡No! 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 Muy bien. Guarda silencio. ¿Qué es lo que está sucediendo allá? Son de Lía. Cuidado, no te alejes. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Maldito Chessy. ¿Crees que no sé cómo lucía el oro? Pues ya lo verás, imbécil. Le encantará. Manos arriba. Aléjate de esa mierda. ¡Que te alejes! Cometes un grave error. No te des la vuelta. Sigue apuntándole. Al suelo. ¿Me matarás como una cobarde? Miserables. ¡Arriba! ¡Manos arriba o le disparo a él! No lo hagas, Eli. Vete de aquí. ¡Levántate! ¡Ahora! ¡No lo hagas! ¡Cierra la boca! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Alto! ¡Alto! Suelta el arma. ¡Suelta el arma! ¡Mierda! ¡No, no, no. Sé por qué mataste a Joel. Hizo lo que hizo para salvarme. Es mi culpa que no haya cura. Es a mí a quien quieres. Solo déjalo ir. Mataste a mis amigos. Les perdonamos la vida. ¡Y hacen esto! ¡Espera! ¡Aléjate! ¡Tomi! ¡Vamos! Quédate aquí. Vigila que no se vaya. ¡Ni piensas en huir! ¡Hija de puta! ¡Ni piensas en huir! ¡¿Where did they go?! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pedazo de mierda! ¡Ahí estás! ¡Pedazo de mierda! 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 ¡Abi! ¡Pedazo de mierda! 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 ¿Qué pasa? Detengo. Sí, está bien. Todo bien. ¿Dina? Estoy en la cocina. Oh, ¿qué tal, pequeños duendes? Hola. Gracias por lavar los platos. Puedes agradecerme poniendo música. Veré qué puedo hacer. ¿Un poco de música? Ah, quieres bailar, ¿verdad? Muy bien. Oh, claro que sí. Amo esta canción. Tu mamá es fácil de complacer. Estoy contigo. No aspiro muy alto. Mira esos movimientos. ¿Estos? Sí. Oh, mira cómo baila mamá. Oh, vaya. Hola. ¿Está teniendo un efecto en mí? Eres rara. Lo sé. Ok. Ok, me estás distrayendo. Lo sé. Bueno, ya. Vete. Bueno. Ah, creo que dejé a Oli afuera. ¿Te molestaría dejarla entrar? Sí, claro. ¿Quieres aire fresco? ¿Quieres aire fresco? Ah. Hey, Oli. ¿Qué haces aquí afuera? Noması. Bueno. No. No. Voy. Voora. … Gracias. 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 Agárrate, bebé. Sí, eso es. Muy lindo, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Te enseñaré a tocar la guitarra. Cuando te crezcan las manos. Y no te hagas caca en los pantalones. Está bien. Todos lo hacen. Tengo muchas historias para contarte. Cuando seas más grande. Mucho más grande. Ni siquiera sé por dónde empezar. Papita, papita, mi pequeña papita. Mi papita, mi papita, mi papita, mi pequeña papita. Qué niño grande. Sí, ese es mi niño. ¿Bien pataditas? Veamos en qué está mamá. ¿Bien pataditas? Veamos en qué está mamá. Oye, vamos a ponerte aquí. Listo. Ahora es oficial. Voy a colgar la ropa que la ve. Vengan a saludar. Vengan a saludar. Lo haremos. ¿Necesitas tu chaqueta? No, está bien. ¿Más? ¿Puedes pedirme que pare? ¿Puedes pedirme que pare? Debería parar. Ok, basta. ¡En serio! Saluda a la tía Talia. Hola, tía Talia. ¿Te gustan estos chicos? Tienen el cabello raro. ¿Quién es ese chico tan guapo? ¿Quién es ese chico tan guapo? ¿Quién es ese chico tan guapo? Aguajo. El cabello es ese chico tan guapo. Tupleo un chico tan guapo. Porque ya no se volví. Junts para un ciberniller y esos chico tan guapo que los niños tienen una sola escena. Tiene que quedar tan guapo. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero que descanses. Bien, aquí. Vamos. Hora de entrar. No tardes mucho fuera. Tengo que bañarlo. ¡Shh! Soy la maestra del pastoreo. Escuchen, ovejas. La cena está en el granero, así que ¡vamos! Nieves, hora del granero. Daisy, entra aquí. ¡Vaya! Son muchas ovejas. ¿Cuántas crees que sean? ¡Contemos! Una, dos... Mejor paro porque me está dando sueño. ¡Eugenia! ¡Oye, oye! ¡Adentro, adentro! ¡Stop! Muévete o te quedas. Definitivamente tenemos demasiadas ovejas. ¿Te parece si nos comemos algunas? ¿Bocadillo? ¿Ya estás bien calientito? Solo unos cuantos. Un chistecito. Un chistecito. ¿Cuáles son los animales más dormilones? Las ovejas. Cuando seas mayor, vas a apreciar de verdad estos chistes. Bueno, chicas. Hasta mañana. Oye. ¿Cómo saliste? Vamos, amiguito. No. ¿Cómo saliste? No, 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 no. Vamos, pequeñito. No tienes comes-me. Vamos. No, no. ¡Eli! ¡No! ¡No! ¡Ajúdame! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Eli! 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 ¡Mírame! ¡Está bien! ¡Estás en casa! ¡Estás en casa! ¡Respira, respira! ¡No puedo! ¡No puedo! Voy a tomarlo, ¿sí? Ven. Ven, pequeño. Ven. Está bien. Lo siento. No sé, no sé qué. Solo metía... Está bien. Está bien. Sí, está bien. Está bien. Oye. Oh, vaya. Está bien. Hace tiempo no teníamos tanta emoción, ¿eh? Sí. No, ya está bien. No. Gracias. 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 Oye, ¿tú? ¿Con quién estás? Hola. ¿Dónde estabas? Casando. Tardé más de lo que pensé. ¿Quién es? Solo entra. Oye, qué buen agarre tienes. Hola, Tommy. Ahí estás. A ver, dámelo. Ven, pequeño. ¡Oh, Dios mío! Lo tengo, lo tengo. Hola. Hola. Subió de peso. Lo sé, es una bola de músculos. ¿Y el pueblo? ¿Y María? Está bien. Estamos... tomándonos un tiempo. Lo siento. No. Hablamos al respecto. Y es lo que ambos queremos. Bien. Ven aquí. Tengo que mostrarte algo. Hace meses que estoy tanteando el terreno. Y un tipo nuevo escuchó mi historia. me habló de una mujer con la que comerció hace un tiempo en California. Que era de complexión fuerte. Viajaba con un chico con cicatrices en el rostro. Dijo que vivían en esta costa, en un velero encallado, justo aquí. Tiene que ser ella. de rootschar. De eso, la verdad, sea... Y eso se acabó. Esa continuidad. Pero creo que no está bien. Está bien. Lo siento. Bueno, yo no puedo ir. Lo sé. Muy bien. Creo que es fácil olvidarla cuando estás tan cómoda aquí. Oye. Haré que pague. Tommy. Eso dijiste cuando regresamos a Jackson. Tommy. Qué farsa. ¿Lo sostienes, por favor? Sí. Sí. Sí, te tengo, te tengo. Oye, ¿qué demonios fue eso? Nada. Maldita sea, Tommy, ¿sabes por lo que hemos pasado? Ahórratelo. Me hizo una promesa. No me importa. Ya sé que no, tira. Ese es tu maldito problema. Escúchame. Sí, soy todo unido. Eso era un 아니라. No, tira. No hay una ropa. Ella ¿qué es su obligación porque quieres decir un día de hoy? No. I punto. No, tira. No, tira. Suspiral. Gracias. 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 Odio estas cosas. Ni me lo digas. Tu viejo sí que se ensañó conmigo hoy. ¿Qué sucedió? Otro sermón sobre mis patrullas. No vayas aquí, no vayas allá. Es gracioso lo mucho que se involucre cuando te toca salir. Sí. Está... dando un buen espectáculo. Les doy dos semanas para que vuelvan. Es imposible. ¿Ella te dijo algo? Mejor una semana. Eli. Hola. ¿Por qué tardaste tanto? Bueno, estoy aquí, ¿no? Dina. Jessy. Vamos. Oye, no olvides que salimos temprano. Descansa. Sí, señor. Eres una tonta. Vamos. No empieces conmigo. Ok, tengo que preguntarte algo muy serio. ¿Qué tan mal vuelo? ¿Como una pila de basura? Ok. ¿Te gusta? Qué asco. Te encanta. Todos los hombres del salón te están mirando. Tal vez te miran a ti. No es así. Tal vez están celosos. Solo... Soy una chica. No una amenaza. Ah, Eli. Creo que deberían estar aterrados. ¡Ey! Es un evento familiar. Perdón. Perdón. La próxima recuerden que hay niños. Sí, como si tú dieras un gran ejemplo. Ah, justo lo que este pueblo necesita. Otra machorra habladora. ¿Qué diablos dijiste? Eli, Eli. No. Lárgate de aquí. No me toques. ¡Ey! Suficiente. Por favor, caminemos. ¿Y ellas? Preocúpate por ti. Vamos por un poco de aire. ¿Estás bien, niña? ¿Qué te pasa? No tenía derecho. ¿Y tú sí? No necesito que me ayudes, Joel. Claro. No hay nada. 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 No dormía tanto desde hace mucho tiempo, ¿eh? Tuvo un día difícil. Sí. Está bien. Vuelve a la cama. Hablaremos en la mañana, ¿sí? Debo terminarlo. Tú no le debes nada a Tommy. No puedo dormir. Ni comer, no soy como tú, Dina. ¿Qué? ¿Piensas que esto es fácil? Es por ti y por él que hago esto. No puedo. ¿Y qué? ¿Se supone que me siente aquí y te espere? Solo Dios sabe cuánto pensando en que ya estás muerta todo el maldito día. No planeo morir. Sí, pues tampoco, Jesse. Ni Joel. Oye, alto. Oye. Oye, escúchame. Tenemos una familia. Ella no puede ser más importante que eso. No voy a hacerlo otra vez. Es tu decisión. Es tu decisión. Oye. 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 F creature hopper. Constance 2425 Constance 2425 Ok, Constance Solo necesitamos Revisamos esta calle hace una semana Y pensar que cambiaste una pistola por esto Es una pista No pudo haber visto a ningún luciérnaga ¡Para! Tengo una corazonada Pues yo no Vamos 24, 10 No va a estar en ese lado Son todos pares 24, 17 Calentándose No, espero que no Ya estoy sudando Oye, hay algo allá afuera Ahí No, no, no No, no, no ¡No! ¿Qué es? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, así es. No bajes la guardia. Sigamos buscando la casa. 24-25. Así se hace. Graffiti extraño. ¿Es de los luciérnegas? No. Nada que pueda reconocer. No veo ningún número. Sí. Tiene que ser esta. ¿Cierto? Claro. Abby. Creo que ya la encontramos. Vamos. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Veamos. Suficiente. Parece abandonada. Sigue buscando. Pintaron el interior para que pareciera el exterior, pero las plantas no lucen así. ¿Qué pasa? Es aquí. Bien, pero no hay nada. Aún no lo sabemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cerrada. Tal vez hay otra entrada. ¿Estás siendo positivo? Solo trato de ayudar. Siempre ayudas. ¿Qué hay de? ¿Qué hay de? ¿De qué moriríamos? No. Nada. ¿De verdad no hay nada? No puede ser. ¿De verdad no hay nada? Si, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! Lev, creo que terminamos aquí. No, espera. ¿Encontraste algo? Rasguños. Muévete. ¿Hola? Hace mucho que nadie viene aquí. Lamentablemente, concuerdo contigo. Considerando todo, es un buen cuartel. ¿Qué? 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 Tenían energía aquí. Revisa todo. Parece energía solar. Ah. ¿Esta frecuencia está en uso? Habla... ¿Ves alguna identificación? ¿Una qué? Es una lista de números y letras. ¿Qué? Al diablo. Habla Abby de Santa Bárbara. ¿Alguien me escucha? A la espera. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué es esto? Son frecuencias. Son frecuencias. ¿Esta frecuencia está en uso? Habla Abby de Santa Bárbara. ¿Hay alguien ahí? ¿Son más puestos de lucírnagas? No lo sé. ¿Alguien me escucha? ¿Hola? ¿Esta frecuencia está en uso? Hola. Habla Abby de Santa Bárbara. Hola. Hola. ¿Alguien me escucha? ¿Esta frecuencia está en uso? Habla Abby de Santa Bárbara. ¿Alguien me escucha? Si alguien me escucha, responda. 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 Hola Abby. Te escuchamos fuerte y claro. ¿En qué parte de Santa Bárbara estás? Constance 2425. Nos dieron una pista sobre una base, pero está vacía. Buscamos lucírnagas. Yo soy lucírnaga. ¿Dónde estabas asignada? Estaba en el puesto de Salt Lake. ¿Quién lo dirigía? El doctor Jerry Anderson. Era mi padre. Vaya, mira eso. Trajimos a todos los que estaban en las estaciones satélite de regreso a la base. ¿Cuántos más son? Somos... casi 200. Y llegan más cada mes. Owen tenía razón. Pues seremos dos más. ¿Cómo llegamos? Vayan a la isla Catalina. Acérquense al gran edificio condomo en Avalon. Los encontraremos. Ok. Ok. Los veremos pronto. Cambio y fuera. Eso espero. Buena suerte, Javi de Santa Bárbara. Cambio y fuera. Vamos, regresemos al velero. Ajá. Muy bien. Tenías razón. Ah... ¿Qué fue eso? ¿Por qué me haces repetir que me equivoco? Porque me hace sentir mejor. Y porque no sucede con frecuencia. No. Er... Lo Prince. No. No. ¡Less, no! ¡Alto! ¡Alto! ¡No la maten! ¡Amárrenla! Ven aquí. Ven aquí y déjame verte. ¿Listo? Espera, ¿qué haces? Espera, espera. ¡Mierda! Estás bien. Ve por el pequeño. ¡No! ¡No! ¡No lo toques! ¡No te atrevas a tocarlo! ¡No! 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 ¡Ah, mierda! ¡No! ¿Qué hombres atrapamos, eh? ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aah! 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 ¿Y luego a dónde fuiste? Constance 2425. Sí, tiene que ser ahí. ¿Cómo llegó a la calle desde aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí vamos! Bien. ¿Y ahora qué? Mesa Bluff. Estoy aquí y Santa Barbara está... ...por ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Tengo que seguir ¡Suscríbete! 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 Muy bien. Muy bien. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estoy? 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 ¡Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Abby... Abby... ¿Dónde estoy? 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 Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Más... Há... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.